Bueno, es un evento, mi primer teatro, se podría decir así. Mi primer teatro en realidad no, sino el primer teatro en el que yo estoy gestionando y produciendo y dirigiendo todo el evento. Así que, bueno, tenemos una expectativa enorme, es un evento donde vamos a recordar los más conocidos estándares de la época dorada del swing. Hay cantantes invitadas, yo les llamo un evento integral porque hay muchos artistas que van a formar parte de este evento. No solamente músicos, sino diseñadores, técnicos, todos ellos están colaborando para que sea un evento como los de los años 50, ¿no? Vamos a apuntar a eso. Yo tengo, bueno, mucha pasión por varias cantantes, no solamente del estilo de jazz, sino de otros géneros que vengo siguiendo hace muchos años. Yo vengo del género lírico, cuando descubrí el jazz me quedé con este género que es fascinante. Pero bueno, he investigado sobre muchas cantantes femeninas, entre ellas Whitney Houston, Amy Winehouse, María Callas en la ópera. Son mujeres fuertes que hicieron mucha carrera dentro de la música y bueno, yo me siento en algún punto identificada un poco con todas ellas, ¿no? Y bueno, vamos a ver si lo volcamos en esta fecha, en este lindísimo acontecimiento que se va a dar el 17. Ya cuando decís la palabra jazz o swing, da la sensación que solamente un tipo de público puede acercarse. En realidad nosotros buscamos, como yo reversiono, si no es exactamente, no hago exactamente lo que sonaba en los años 30 o 40, sino que hago mis propias versiones. No queremos tampoco como fraccionar eso, ¿no? Sino que el público tratamos de que sea variado, de que sea de todas las edades. Sí, por lo general se puede decir que es un público más elitista. Bueno, nosotros no estamos en la búsqueda de eso. La función es el domingo 17 de noviembre en el Teatro de Cámara de Citibel a las 20 horas. Las entradas se pueden conseguir en el teatro el mismo día de la función, una hora o 40 minutos antes. Y si no, a través de las redes sociales se pueden comunicar con nosotros y nosotros se las reservamos. No hay problema. Nos encuentran en Facebook, Instagram o YouTube, con mi nombre y apellido, Cecilia Giampaolo o Cecilia Giampaolo Jazz. Enseguida les va a saltar las páginas y ahí van a poder ver material, fechas, fotos, van a conocer a los chicos y todos los que colaboran en este hermoso evento.